Debido a la pandemia de coronavirus que amenaza a todo el mundo a través de nuestra municipalidad, hemos implementado una serie de medidas para poder enfrentar esta crisis sanitaria. Hoy queremos ir más allá, porque sabemos que la salud es la prioridad para nuestras familias. Por eso lanzamos MuniSalud en tu hogar, una iniciativa del alcalde Jorge de Ibas, quien ha querido implementar este equipo de salud para poder llegar a los hogares de quienes más lo necesitan. Bueno, MuniSalud en tu hogar es una política comunal de salud que como municipalidad estamos llevando adelante. Hemos contratado un equipo exclusivamente para que se dedique a la atención de mujeres y hombres mayores de 60 años. Por supuesto, las personas también en situación de discapacidad, la gente que se encuentra postrada en sus hogares. Y este equipo es un equipo que se suma adicionalmente a todo el equipo de trabajo de la municipalidad de Murchén. Recordar que la municipalidad tiene a su cargo la salud rural, pero ese trabajo lo hace el departamento de salud municipal. Este equipo que nosotros hemos contratado es exclusivamente para que vaya al domicilio de las personas que yo acabo de señalar y los pueda atender, los pueda auxiliar. Aquí tenemos médicos, tenemos enfermeras, técnicos paramédicos, terapeutas, quinesiólogos, asistentes sociales que también hemos incorporado en el equipo, que son profesionales muy importantes y que la gente hoy día requiere. Esta atención sin duda es gratuita, pero obviamente también hay un filtro, una modalidad de trabajo que el mismo equipo determina para acudir a cada uno de los domicilios. Esta es una iniciativa que nosotros teníamos en mente, sin embargo se refuerza su demanda debido a esta pandemia por coronavirus que estamos enfrentando al día de hoy y que tan mal también le ha hecho el mundo y a nuestro país. En la provincia del Bío Bío, a la cual nosotros pertenecemos, han ido en aumento los casos, afortunadamente no en nuestra comuna, se han mantenido bastante controlados, pero eso, como digo, puede cambiar de un momento a otro. Sin duda que tener este equipo, contar con este equipo, disponer de este equipo, por supuesto que hace más alentador o un poco más tranquilizador el hecho de poder enfrentar esta pandemia en la comuna en la medida que vayan aumentando también los casos. Si le estamos diciendo a la gente que ojalá no salgan de sus hogares, nosotros también tenemos que prestarle entonces dicha ayuda. Recordar que no es una obligación la atención de salud por parte de la municipalidad, salvo lo que yo acabo de señalar del sector rural, pero sin embargo motivado y interesado en nosotros por el cuidado y el bienestar de nuestra gente, es que hemos hecho este esfuerzo en construir, constituir un equipo de salud para atender a nuestros vecinos y vecinas. Así que ahora estamos también a puertas de contar con un móvil que los pueda trasladar a los diferentes lugares de nuestra comuna y poder atender de la mejor manera posible. Nosotros no vamos a hacer el trabajo del hospital, eso hay que dejarlo muy bien claro. El hospital tiene su área de competencia. Este es un equipo, como digo, que de una u otra manera está constituido de manera particular a través de la municipalidad de Mulchén, de manera exclusiva para trabajar en la salud, principalmente en los hogares de la comuna. Hemos atendido generalmente casi todos los pacientes, por supuesto tienen más de 60 años, casi todos tienen enfermedades crónicas como hipertensión, como diabetes, casi todos están controlados, aunque algunos los hemos encontrado igual descontrolados de su enfermedad de base, para lo cual le damos seguimiento para tratar de controlarlo, o sea, reajustar el medicamento, reajustar la dosis y tratar de que se controle, por supuesto. Y otros pacientes también que son discapacitados, que los hemos atendido y con ayuda también de la trabajadora social que contamos en el equipo, también va la visita y se preocupa también, por supuesto, de las cosas básicas que le hagan falta. Señalar que nosotros, antes de dirigirnos al domicilio del usuario, hacemos un llamado telefónico y le hacemos ciertas preguntas sobre el COVID-19, por ejemplo, si ha tenido fiebre, problema respiratorio o algún pariente familiar que haya tenido contagio. Entonces nosotros, base a esa respuesta, nos dirigimos al domicilio. Bueno, nosotros, como equipo, MoniSalud en tu hogar, queremos invitar a nuestro alcalde que nos acompañe a la visita de hoy que tenemos en terreno, que es en el sector de Jota Pérez, un caballero de 82 años, perteneciente y derivado del programa Vínculos, un paciente diagnosticado con deterioro cognitivo. Así que nuestra monitora nos solicitó la evaluación del doctor y del equipo a cargo de este programa. Así que los invitamos para que nos acompañen junto a nuestro alcance y el programa del equipo. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!